15 señales de que nunca amaste a tu pareja El amor es un sentimiento muy complejo, y es normal que algunas veces dudemos sobre si lo que sentimos por alguien es genuino, real e inamovible. Es frecuente que lleguemos a pensar que amamos verdaderamente a alguien, cuando en el fondo solo es un gusto o atracción que puede rayar en la obsesión. Sentir las típicas mariposas en el estómago también nos lleva a asegurar que se trata de amor eterno, pero ya sabemos que el enamoramiento, que no es lo mismo, puede jugar bromas pesadas. Amar de forma genuina a alguien implica más que unas hormonas alborotadas y una lujuria desatada, así que si quieres saber si amaste o no a tu expareja, a continuación te vamos a contar las 15 señales irrefutables que, en realidad, no fue así. Pero tranquila, no te sientas mal si descubres que después de todo no sentías lo que tú creías, fue solo una experiencia y estas señales serán una alerta si estás embarcada en una nueva relación o si estás a punto de hacerlo, para que así disfrutes a plenitud lo que tengas que vivir con este nuevo amor. Pero antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Para muchos, estar en una relación de pareja es la experiencia más maravillosa del mundo, sobre todo cuando ambos están enamorados y tan compenetrados que lo que a uno le pasa le afecta al otro. Y claro, una ruptura, por las razones que sean, se convierte en un evento realmente devastador y que te deja con esa sensación de que terminar es lo peor que te ha pasado, que será difícil continuar tu vida sin él y que las cosas ya nunca serán iguales, a pesar de que quizá entiendas que era necesaria la ruptura para avanzar. Pero, curiosamente, si luego de terminar tu relación te sientes como si te hubieras quitado un peso de encima, liberada, feliz y encaminada en la dirección correcta, lamento informarte que probablemente tus sentimientos hacia ese chico no eran precisamente de amor. Señal número 2 Fue una relación fugaz Las relaciones que se basan en un sentimiento genuino de amor tienden a ser estables y duraderas en el tiempo. Ahora bien, los enamoramientos a primera vista sí que existen, pero suelen ser emociones que se esfuman muy rápido, porque solo te has dejado llevar por la pasión del momento. Claro, el hecho de que sea mutua la atracción no significa que sea un real sentimiento de amor por la otra persona, pues en realidad no existe un compromiso emocional como tal, solo el arrebato de la pasión del momento. Y así como aparece ese arrebato con tanta facilidad, de igual forma puede desaparecer en poco tiempo. Señal número 3 Haces y dices cosas para que se sienta mal Cuando terminamos una relación con alguien que nos importa y que hemos querido y seguimos queriendo, porque se vale, lo menos que deseamos es caer en actitudes que puedan lastimarlo. Pero si eres de las que no tienen reparos en exhibirte descaradamente por sus narices con tu nuevo novio o conquista, eso deja mucho que desear sobre esos sentimientos que, según tú, tuviste hacia tu pareja. Hay que estar claros en algo. Una cosa es lastimar sin intención a alguien que amamos y otra muy distinta es desear con alevosía hacerle sentir mal. Bajo ninguna circunstancia, esto se haría con una persona que amemos o hayamos amado, porque amar a alguien o haberle tenido tanto afecto implica que la empatía es un pilar fundamental en su relación. Así hayan tomado caminos distintos. Por encima de todo, siempre estará el sentir compartido de que a ambos les vaya mejor, aun cuando se hayan tenido que separar. Señal número 4 Él quiere volver Y tú, para nada. Cuando amamos a alguien y por X o Y razón termina la relación, es lógico que deseemos que eso no hubiera pasado y, por ende, está latente el deseo consciente o inconsciente de retomar la relación. Sin embargo, si tu ex quiere que vuelvan y a ti no te importa en lo absoluto hacerle caso nuevamente, créenos, no lo amabas, pero aun así ese hombre literalmente viene arrastrándose hacia ti para regresar y tú no sientes nada de nada. Ok, podemos suponer que no era una relación simple, saludable y por ello no quieras volver. Pero precisamente, esta es otra señal de que realmente no amamos a alguien. Cuando nos encontramos en una relación tóxica, eso suele ser dependencia, más que amor. Señal número 5 Empezaste a buscar en otro sitio sin haber terminado la relación Hagamos memoria. Empezaste a salir con alguien, aun estando en una relación. ¿Llegaste a pensar en otro hombre como potencial pareja, incluso teniendo a tu chico? Es una clara señal de que no lo amabas o de que el amor terminó por desgastarse. Es normal, claro, que de cuando en cuando te llame la atención otro hombre, ya sea por su físico, por su intelecto o por su personalidad. Pero teniendo un compromiso emocional con alguien, rápidamente vuelves a la realidad, pues no te interesa. En ocasiones, hasta es posible que te sientas culpable por ello. Sencillamente, cuando amas a plenitud, tu chico te parece incomparable, te sientes satisfecha y no quieres a nadie más. Así de simple. Sin embargo, si a pesar de tener pareja te has encontrado en esta situación y no has tenido el más mínimo reparo en seguir mirando y hasta fantaseando, algo evidentemente no está bien. Señal número 6. Te incomoda pasar tiempo con él. Es de suponer que cuando amamos a alguien, el tiempo que pasamos a su lado nunca será suficiente porque somos tan felices que nada nos preocupa si estamos junto a esa persona. No hay algo más deseable que compartir con ella lo más que se pueda de la vida, por lo que la ansiedad, el miedo o la tristeza no aparecerán en nuestro radar durante estos momentos felices. Pero, si en retrospectiva analizas que realmente no te importaba mucho pasar tiempo con él y que de hecho preferías hacer casi cualquier otra cosa, eso era un claro indicio de que debías reconsiderar la relación. Porque eso no era para nada un sentimiento sano entre dos personas que se supone se aman. La explicación es sencilla. Por lo menos tú no lo amabas. Señal número 7. Realmente nunca sentiste esa chispa. Cuando amamos a alguien, hay una conexión especial que nos hace sentir como en las nubes. Con esa chispa que no es exactamente pasión, sino algo más que no podemos describir con palabras. Es esa magia de sentirnos como en una burbuja cuando estamos a su lado, cuando lo miramos a los ojos y un mundo de emociones positivas se nos viene encima. Es sentir que nos derretimos ante su presencia. No obstante, si en retrospectiva te das cuenta de que no sentiste en tu relación nada de lo que te acabamos de decir, pues sencillamente la respuesta es que nunca lo amaste. Pudo haber existido una cierta conexión emocional, una pasión fugaz, pero no fue amor verdadero. Señal número 8. Te enamoraste de la idea del amor. Un error frecuente que todos cometemos alguna vez en la vida es enamorarnos de la idea que tenemos del amor y no de la persona con quien en realidad estamos compartiendo esos maravillosos momentos. Puede existir atracción, puedes sentir que estás enamorada, mas no hay esa conexión especial y genuina que te hace sentir que estás con un ser único e incomparable, sino con una persona que simple y llanamente te ofrece todo lo que se corresponde con tu idea de lo que es el amor. En este caso, no amas a ese chico, sino que lo que te llevó a una relación con él fue que te ofreció todo lo que has idealizado en tu mente sobre cómo debe de ser el amor. Y seamos honestos, esto no te va a llevar a amar a alguien, si no hay ese feeling con esa persona. Señal número 9. Las peleas estaban a la orden del día. Si aparte de no querer pasar demasiado tiempo con tu pareja, el poco que compartían lo dedicaban a discutir por cosas sin sentido, por todo y por nada, es claro que algo no estaba marchando bien en la relación. Si bien las discusiones ocasionales en el noviazgo son sanas, no puede ser posible que su dinámica haya sido un eterno conflicto o molestia, porque pareciera entonces que ambos se incomodaban y necesitaban más espacio de lo normal para canalizar sus periodos de irritabilidad. Es decir, necesitaban separarse definitivamente. Señal número 10. Fue una relación tóxica. Inevitablemente, las peleas frecuentes y sin sentido se convierten en uno de los pilares fundamentales de una relación tóxica. El abuso es una constante y dos personas que realmente se aman en lo posible evitarán caer en este tipo de actitudes. Si en retrospectiva te has dado cuenta de que los insultos y las críticas malsanas estaban sobre el tapete cada vez que discutían, si los errores del pasado y las groserías no faltaban, entonces uno de los dos no amaba al otro o ninguno sentía amor real. Un amor genuino y bonito es satisfactorio, nos impulsa a ser mejores personas y si tú, en cambio, te comportabas de forma tóxica, sencillamente no lo amabas. Señal número 11. Nunca te planteaste seriamente un futuro con él. Cuando conocemos a alguien, nos enamoramos y empezamos a establecer una relación sólida. Es lógico imaginar de inmediato un futuro con esa persona. Ni siquiera deseamos considerar en nuestros planes la posibilidad de que la relación pueda llegar a su fin. Pero si en tu caso nunca viste tu relación con ese chico como algo que sinceramente pudiera terminar en un compromiso a largo plazo, entonces simplemente no era amor genuino, sino un apasionamiento efímero. En otras palabras, había gusto, atracción y deseo. Sin embargo, en ti jamás apareció la idea de una vida juntos en el futuro. Señal número 12. No aprendiste nada nuevo en esa relación. Cada relación que tenemos siempre nos deja algo, para bien o para mal, pero cuando tenemos una relación bonita, sana y donde el amor genuino siempre se manifestó entre ambos, cambiamos para bien, nos convertimos en mejores personas y nos inspiramos a luchar por nuestras metas y sueños, por ser esa mejor versión de nosotros. Hay lecciones que nos toca aprender de formas conmovedoras o muy fuertes, pero siempre el efecto es positivo y de crecimiento, tanto a nivel personal como en la pareja. Ahora bien, si estuviste involucrada en una relación donde realmente nada te conmovió ni produjo un efecto trascendental en ti, entonces es muy probable que no haya sido realmente amor lo que viviste con ese hombre. Señal número 13. Tus sentimientos se esfumaron. Amar a alguien es una experiencia compleja y que no sucede de la noche a la mañana y como tal, al ser tan gradual para consolidarse este sentimiento, es lógico que luego de una ruptura tenga que pasar bastante tiempo para poder canalizar todas esas emociones que no se borrarán de un día para otro y seguramente habrá algunas que no se olvidarán jamás. Pero si al poco tiempo de terminar con tu chico no sientes en lo más mínimo ninguna emoción o sentimiento al ver sus fotos, no deseas topártelo y ya no te explicas por qué te llegaste a involucrar con él, probablemente no lo amabas y ni siquiera te gustaba tanto. Es como si los sentimientos hacia tu ahora ex se hubieran evaporado, literalmente. Señal número 14. No piensas en él. Junto con los sentimientos aún latentes por esa persona especial están los incontenibles pensamientos, esos que definitivamente no podemos controlar porque vienen sin ser llamados. Entonces, cuando amamos a alguien es recordarlo de vez en vez, aunque eso no implique que lo queramos de vuelta en nuestra vida. No obstante, si luego de la ruptura es como si hubiera desaparecido por completo de tu memoria, entonces lamentablemente no lo amaste. Ni para bien ni para mal se vienen recuerdos de todo lo vivido con esa persona. Es como si jamás hubiera existido. Señal número 15. Ya te has enamorado nuevamente. Y para finalizar, vamos a cerrar con la señal más obvia y más común para saber que realmente nunca amaste a una pareja anterior. Poco después de la ruptura, ya te has enamorado de otra persona. Pero mantente alerta porque debemos advertirte que, así como no fue amor lo anterior, es muy probable que este nuevo episodio de enamoramiento tampoco lo sea. Así que no te confundas. Si eres del tipo de persona que suele enamorarse dos veces al mes, entonces es posible que lo tuyo sea una especie de adicción al enamoramiento o apasionamiento que, así como rápidamente llega, fugazmente también se va. De esta manera, no estaría de más decirte que si actúas conforme con este patrón, entonces difícilmente vas a poder tener la madurez y objetividad emocional que se necesita para llegar a amar verdaderamente a alguien. Mucho ojo, no estamos diciendo que si terminas una relación, debas vivir un duelo eterno que te impida volver a sentir amor. Pero resulta más que obvio que si hemos tenido una relación significativa con alguien, a los dos días o a la semana, no vamos a andar por ahí suspirando por alguien más. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que conozcan las 15 señales de que nunca amaron a su pareja. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!